hola hola queridísimos suscriptores bienvenidos a nuestro canal convocatorias méxico hemos trabajado en recolectar información sobre vacantes y bolsa de trabajo de distintas empresas seguras para ti como verán en pantalla la bolsa de trabajo de la cual les daré información en este vídeo es de la empresa Nestle la empresa Nestle es fuertemente consolidada al ser la compañía de alimentos y bebida más grande del mundo con sus dos marcas distribuidas desde iconos mundiales hasta favoritos locales su red tiene presencia en 191 países en todo el mundo se preocupan por brindar la mayor atención al talento humano a nivel laboral no te limites a crecer profesionalmente ya que la empresa Nestle les brinda una gran oportunidad de evolucionar con sentido de pertenencia y sello de calidad anímate y sé la fuerza que impulsa el bien a continuación te brindo las vacantes disponibles en Nestle operador de producción becario montacarguista vendedor mayoreo operador eventual chef vendedor de chocolates vendedor de bebidas analista de seguridad y ayudante generar y los beneficios que ofrece dicha empresa son incentivos salariales al trabajador las mejores prestaciones superiores a la ley buen trato de personal laboral seguros y bolsa de ahorros fondo de ahorros eficiencia laboral responsabilidad social entre otros beneficios ahora les les brindo los requisitos más demandados en los puestos de trabajo que les ofrece la compañía Nestle educación media superior completada licenciatura licenciatura en el área solicitado disponibilidad de horario completo manejo y transporte de mercancía contar con un año de experiencia en el área experiencia en trabajos de oficina buena capacidad comunicativa interés en crecer y desarrollar habilidades les comento que los requisitos pueden variar dependiendo del puesto a postular y bien dentro de este portal también hay vacante para especialista digital para asesor asesor nutricional junior vendedor mayorista técnico administrativo manufacturado y a continuación te brindo los requisitos para especialista digital experiencia en áreas técnicas de producción preferiblemente vinculadas automatizaciones o conocimientos de la industria 4.0 y sus aplicaciones experiencia comprobada en gestión de proyectos capacidad para extraer eficientemente los requisitos de los líderes de sus áreas funcionales para garantizar la entrega de análisis de análisis precisos y deseados es decir habilidades de comunicación y resolución de problemas las funciones a realizar son ejecutar la implementación de herramientas soluciones y estrategias integrales definidas a nivel corporativo o iniciadas en su propia fábrica para la transformación digital de los procesos de manufactura mantener el problema el programa digital de su fábrica en tiempo y de su forma reportando al comité de fabricar la calidad y el avance del programa conectar expertos y soporte para la implementación de iniciativas en su fábrica contribuir como agente de búsquedas de soluciones y alternativas digitales para su fábrica beneficios que te ofrece la empresa Nestlé para ese puesto es salario entre 20 mil a 24 mil 320 pesos mensuales bono de productividad prestaciones de ley superiores seguro de vida y contra contratación directa a continuación te brindo los requisitos para asesor nutricional ser ingeniero bioquímico ingeniero en alimentos o licenciatura en nutrición o carrera a fin nivel de inglés intermedio mínimo contar con conocimientos sólidos basados en asesorías nutricionales las funciones a realizar son promoción ante los profesionales de la salud los productos de Nestlé nutrición infantil compartir información según la estrategia promocional establecida gestionar la educación médica continua lograr acuerdos de prescripción de nuestros productos validar disponibilidad y rotación comunicar normativo a la organización mundial de la salud salud y ley local proveer información nutricional del portafolio y el beneficio que ofrece dicha empresa es salario comprendido entre 13 mil a 13 mil 600 pesos mensuales bonos de productividad prestaciones de ley superiores seguro de vida y contratación directa a continuación los requisitos de vendedor mayorista contar con la licenciatura de administración mercadotecnia negocios internacionales o a fin seis meses o un año de experiencia en ventas de mayoreo marketing o administración capacidad de negocios facilidad de trabajo atención al cliente y trabajo en equipo enfoque en resultados e innovación licencia de manejo vigente las funciones a realizar son responsable en la ejecución en punto de ventas con base al proceso de planeación comercial integrada pci a través del plan del ciclo operativo alineado a la compañía responsable del cumplimiento de los objetivos por categoría bajo su gestión y del sector a su cargo responsable de ejecutar correctamente los siete principios de generación de la demanda a través de los elementos que integra participación de anaquel exhibiciones inventarios inventa y agotamientos beneficios que ofrece la dicha empresa es el salario comprendido entre los 18 mil a 19 mil pesos mensuales bonos de productividad prestaciones de ley superiores seguro de vida contratación directa a continuación los requisitos de técnico administrativo manufactura mínimo de un año dos años de experiencia en producción disponibilidad para elaborar lunes a sábado especialista en áreas administrativas a realizar son la creación de competencias en estos sistemas que les estoy seleccionando al igual que también les comento que la información que les estoy redactando se las dejaré en el vídeo les dejaré el link de este portal para que ustedes la puedan leer más a detalle en caso de que estén interesados entrenar a operadores de manufactura en la correcta ejecución del órdenes de producción liberación de órdenes consumo de materiales declaración de producción y registro de paros soporta a la cadena de ayuda hacia el operador para asegurar la continuidad de los procesos de gestión de órdenes y disponibilidad de materiales gestión y garantiza a nivel de sistema la disponibilidad de los materiales en las ubicaciones de producción pca beneficios que ofrece dicha empresa en este puesto de salario competitivo entre 14 mil a 14 mil 240 pesos mensuales bono de productividad prestaciones de ley superiores seguro de vida y contratación directa también queridísimos amigos suscriptores los invito a que formen parte de nuestro grupo de facebook que lleva por nombre bolsa de trabajo méxico todo tipo este grupo es para la comunidad en general ya que aquí también les compartimos diferentes vacantes diferentes empleos sobre empresas seguras tal como la que estamos viendo en este vídeo así que únanse a nuestro grupo al momento de dar clic serán aceptados al instante también les comento que les dejaré el link nuevamente les digo de este portal y el link de nuestro grupo de facebook para que ustedes puedan acceder fácilmente y directamente a la página retomando el tema de la empresa nestle ustedes podrán postularse dando clic aquí postulate en nestle dan clic aquí y automáticamente los llevará a este portal donde ustedes podrán registrarse o buscar otras vacantes como verá aquí está lo que es esta imagen que dice el título la compañía áreas profesionales ubicación y título aquí podrán encontrar la información sobre la ubicación sobre la ubicación donde podrán postularse ya que a detalle no la tengo redactada en la información de lo que les acabo de mencionar pero pues les dejaré el link para que automáticamente ustedes se metan sin problemas y por mi parte sería todo en este vídeo como siempre es un placer y un gusto brindarles la información estén al pendiente del siguiente vídeo que compartiremos más información de empleos de empresas seguras no olviden suscribirse y activar campanita nos vemos en el siguiente vídeo queridísimos amigos de convocatorias México